A Radio Trinidad, en conmemoración al Día del Educador que se efectúa en Cuba, el día 22 de diciembre. Felicito en esta casa primeramente a Felicita, profesora, a Luz del Cambio también profesora, a Tadeo también los felicito, que fue profesor también, y un homenaje cóctomo a José Ramón, a Tapané, el maestro. Maestro voluntario. Entonces hizo una décima que dice, Felicito, rindo profundo homenaje a todos los profesores, maestros, educadores, que con ligero equipaje nos guían durante el viaje destino al conocimiento, y así fundir el cimiento de la vida y sus facetas, y en sus lecciones concretas nunca falte el sentimiento. Aprovecho y felicito a una eterna profesora, maestra, educadora, que enseña hasta el infinito, sin perder un momentico la nombramos Felicita, como persona exquisita, esposa y madre ejemplar, como suegra estelar, y como abuela bendita. Y para José Ramón Tapané, puedo decir que aunque lo veamos partir en septiembre a su panteón, está en nuestro corazón con un legado excelente de maestro, combatiente, de esposo, padre, hombre fiel, fiel seguidor de Fidel, y que lo amó mucha gente. ¡Ay, güey!